que tal amigos como estan bienvenidos a crea conmigo jcg si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte activa la campanita y no te pierdas cada uno de los tutoriales que nosotros compartimos con la finalidad de fomentar la creatividad en cada persona que nos visita reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y de esta manera vivir momentos inolvidables el día de hoy vamos a realizar paso a paso el casco o copil de cipatli una bestia mitológica de la cultura azteca a la cual los dioses quetzalcóatl y tezcatlipoca derrotaron para poder crear el cielo la tierra los puntos cardinales entre otras cosas que les explicaré posteriormente en cada una de las biografías que pienso compartirles cuando terminemos de realizar cada uno de los accesorios de estas deidades prehispánicas antes de comenzar vamos a mandar saludos muy especiales para nuestro amigo álex roncal quien ha creado su falcata así como el hacha leviathan del personaje kratos también mandamos saludos a nuestro amigo chabadaba vázquez quien ha realizado diversos accesorios entre ellos está el martillo de thor el macuahuel de cotalcán así como los tridentes de aquaman y bien amigos para la creación de este accesorio vamos a necesitar los siguientes materiales ocuparemos engrudo papel cartón comprimido una regla tijeras un plumón cinta adhesiva plastilina epóxica foamy para moldear alambre así como pegamento de contacto como primer paso vamos a realizar la base de nuestro casco en este caso ya voy adelantado recuerden que si han visto mis vídeos anteriores les había comentado que de ninguno de estos accesorios iba a realizar tutorial pero al ver el interés que tienen por ver cómo creamos cada uno de estos copil o cascos de las deidades prehispánicas aztecas pues les estoy compartiendo estos tutoriales aunque ya tenga un poquito de avance en cada uno de ellos primero debes de realizar la base de tu casco que puedes ver en un tutorial que ya tenemos cómo realizar cualquier tipo de casco realizas esa base una vez que la tengas completamente seca tenemos que poner foamy para moldear en todo el casco para darle una apariencia más esférica y ahorita no voy a acercar hacia la cámara para que les pueda explicar cómo es que le di la forma ya en este caso de cocodrilo como puedes observar bien amigos pues para darle la forma de lo que es el hocico del cocodrilo lo que hice fue cortar un alambre y se los voy a dibujar aquí en el casco para que tengan una mejor idea corte un alambre largo que llegas de cuenta que está a esta altura rodea toda la base del casco aquí le di la forma rectangular en todo lo que es alrededor y de esta manera lo adherí primero con la cinta adhesiva puse capas de papel para que se endurezca y permanezca ahí el alambre sin que se nos mueva lo dejé secar durante un día y posteriormente puse foamy para moldear para ir dando forma de la cabeza de cocodrilo también le puse este ganchito que a la vez lo tiene en el otro lado de esto no te debes de preocupar cómo lo vamos a ir poniendo ya que en la parte baja que vamos a realizar vamos a hacer este mismo procedimiento para que tengas la idea bien clara de cómo realizar este tipo de accesorio ahora bien después de que le puse el foamy para moldear y le di la forma aproximada a la que yo quiero la deje secar durante unos días para poder poner algunas capas de papel recuerden que estas capas de papel son opcionales entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios ahorita ya está completamente duro y les quiero explicar que también ya realicé estos pequeños círculos de plastilina epóxica para que sean los ojos de nuestro cocodrilo y los vamos a adherir ahorita como tú podrás ir observando para eso voy a ocupar un poquito de foamy para moldear y posteriormente vamos a ir creando cada detalle de los ojos de esta gran bestia primitiva y feroz de la cultura azteca después de poner el foamy para moldear alrededor de los ojos lo vamos a dejar secar para después perfeccionar con una lija para madera del número 100 y vamos a dejarlo en reposo mientras tanto vamos a realizar los colmillos de este cocodrilo y para eso vamos a ocupar alambre para que esto sirva como alma de cada uno de los colmillos y vamos a tomar plastilina epóxica la vamos a mezclar y posteriormente le iremos dando la forma a cada uno de los colmillos el tamaño de estos será opcional así que los puedes realizar del tamaño que tú quieras ok amigos como pueden observar ya hemos creado muchos colmillos para el hocico de nuestro cocodrilo como puedes ver tenemos diferentes tamaños pero la forma en todos es la misma si no me equivoco es cóncava ahora bien también elijado el área de los ojos con nuestra lija del número 100 para madera le vamos a poner algunas capas de papel y también vamos a adherir cada uno de los colmillos al hocico de este cocodrilo con un poco de pegamento de contacto y reforzaremos con algunas capas de papel para finalmente realizar los últimos detalles de la piel y de la textura de este copil de la gran bestia cipactle continuamos y cipactle continuamos cipactle continuamos y y y y ah i y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a dejarlo secar. Ya te lo he comentado. La segunda para recortar en varias partes. En forma de abanico. Como puedes observar. Y les vamos a ir dando volumen. Y creando pequeños detalles. Utilizaremos 5 figuras de estas. También las vas a recortar en cartón. Y les vamos a dar volumen. Como podrás ir observando. Así en cada una de ellas. Como estas que puedes observar. El tipo de pluma que ahora vamos a simular. Es más larga y delgada. Estas también son opcionales. Si le quieres poner 5, 10 o la cantidad de plumas que tú desees. Eso dependerá del gusto de cada uno de nosotros. Y bien amigos. Lo primero que vamos a hacer. Será recortar esta pieza. Para ir creando cada uno de los detalles. Le vamos a adherir alambre. A cada una de nuestras plumas. En todo el contorno. Pondremos algunas capas de papel. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Continuamos. Y así sucesivamente con cada una de ellas. 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 Realizamos cada una de ellas. Realizamos cada una de ellas. Como pudieron observar. Le dimos volumen con el foamy para moldear. A estas las ligé con la lija número 100 para madera. Para perfeccionar la superficie. Así sucesivamente con cada una de ellas. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Y así sucesivamente con cada una de las primeras mejores que hemos visto. observando también quiero decirte que estas piezas que no les he puesto papel les voy a poner plastilina epóxica porque le voy a hacer algunos detalles que también podrás ir viendo y por último ya tenemos seca completamente lo que será la parte baja de este casco le vamos a dar la figura y la forma del hocico del cocodrilo pues bien amigos vamos a dejarla secar para poder ensamblarlas a nuestro casco continuamos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 canal Crea ConmigoJCG donde tenemos el objetivo principal de fomentar la creatividad en cada persona que nos visita. Gracias. Si te gustó este video regalas un like, suscríbete, comenta, comparte y no te pierdas nuestros próximos tutoriales. Gracias. Hasta la próxima.